esta es la parte 2 del vídeo tutorial para tejer esta hermosa pulpita si te parece la parte 1 te voy a dejar el link abajo en la descripción y estos son los materiales que vamos a utilizar para tejer espero que te guste y comencemos para los tentáculos vamos a hacer lo siguiente empezamos con un anillo mágico y esta vez vamos a tejer 8 puntos y 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 cerramos y colocamos el marcador y ahora es muy sencillo vamos a tejer desde la vuelta número 2 hasta finalizar la vuelta número 6 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior desde la vuelta 2 hasta finalizar la vuelta 6 tejiendo 8 puntos y coja tenemos 8 entonces acá estoy tejiendo la vuelta 2 saco el marcador ahí termino la vuelta 2 y acá les diría que ya cierren bien el anillo mágico y damos vuelta hay que tener más cuidado con las piezas chiquititas porque son más difíciles de agarrar no por eso siempre recomendable cuando uno empieza a tejer amigurumi es usar lana porque la lana es más gruesa entonces estas piezas son más fáciles de tejer a medida que usamos un material más fino cuesta más trabajo así sostener la pieza bueno ahí ya tenemos la vuelta 2 y obviamente chequeamos que haya ocho puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 bien y ahora pasamos a la vuelta 3 y yo me voy a quedar acá tejiendo hasta finalizar como dije la vuelta 6 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior y nos vemos al finalizar la vuelta 6 con 8 puntos recuerden al terminar cada vuelta paran y cuentan y se aseguran de tener 8 puntitos si terminamos la vuelta 6 y vamos a mandar el hilito del anillo mágico hacia adentro pero antes tiramos bien así para que se cierre bien la parte del tentáculo del anillo mágico y lo mandamos para adentro y ahora vamos a contar que tengamos los 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 si uno va contando en voz alta no hace falta contar después no y al terminar vamos a hacer un punto deslizado en el punto siguiente se atravesamos enganchamos el hilo pasamos y volvemos a pasar por acá estiramos y cortamos y ahora vamos a rellenar con un poquito de york yo siempre les recomiendo que cuando son piezas chiquitas antes de rellenar le den forma así para que se compacte bien y sea más fácil después colocarla adentro sí entonces yo ahí la comparto y ahora la colocó adentro y listo terminamos el primer tentáculo ahora lo que hay que hacer es volver este vídeo para atrás y tejerlo 7 veces más en total tenemos que hacer 8 piezas como ésta así así que yo ahora voy voy a tejer todo y enseguida vuelvo y acá estamos con todos los tentáculos acá aprovechen y miren observen bien presten atención y analicen si están todos del mismo tamaño si algunos quedaron más grandes que otros porque eso es un indicador de que quizás algunos los tejieron más flojos y otros más apretaditos y entonces acá aprovechamos para ver eso para ver si estamos tejiendo igual o diferente como consejo les digo que una cosa que me pasaba a mí es que si yo me ponía a tejerlos todos el mismo día es decir uno tras otro me quedaban iguales pero si un día tejía algunos y al día siguiente tejía otros me daba cuenta que había diferencias así que ahí les recomiendo que siempre tejan todos juntos y es más probable que les queden todos iguales para el lazo es muy fácil vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer 3 cadenas 1 2 3 estas 3 cadenas van a equivaler a una vareta o un punto alto ahora lo que vamos a hacer es en el anillo mágico vamos a tejer 3 varetas primer vareta segunda vareta tercer vareta tercer vareta ahora vamos a hacer 3 cadenas otra vez una dos tres y dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado con cuidado y paciencia ahí está si? y este sería un lado del lazo ahora otra vez vamos a hacer 3 cadenas uno dos tres y ahora nuevamente 3 varetas estas 3 cadenas también equivalen a una vareta primer vareta segunda tercera y una vez más 3 cadenas una dos tres y por último hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico estiramos y dejamos bastante hilo para coser entonces técnicamente nos quedarían 5 varetas de un lado y 5 del otro solo que usamos las 3 cadenas siempre para subir fruncimos el anillo mágico bien bien fruncido y acá cerramos bien y ahora lo que vamos a hacer es tomar los dos hilitos y vamos a pasar por el centro del lazo varias veces yo primero tomo los dos hilitos y después dejo el cortito que era del anillo mágico y sigo con este otro ahí está un par de vueltas y ahí estamos y por último vamos a agarrar una aguja vamos a enhebrar este hilito y primero vamos a trabar acá para que esto no se mueva entonces voy a venirme para este lado y voy a pasar el hilo trabándolo de un lado para el otro hacemos así para que no moleste ahí está y este que queda lo voy a cortar y va a quedar en la parte de atrás y listo terminamos el lacito del pulpito y ahora vamos a coser los tentáculos entonces un detalle importante acá vamos a tener 24 hebras delanteras y sobre estas hebras es donde vamos a coser los tentáculos acá tenemos 8 tentáculos entonces para tener más precisión a la hora de coser como son 24 hebras delanteras vamos a destinar 3 por cada tentáculo cuando vamos a coser para que nos quede bien prolijito vamos a coser cada una cubriendo 3 hebras delanteras porque si cubrimos más si unas cubrimos 4 otras 3 y otras 5 no nos puede que no nos quede espacio para coserlas a todas porque van muy pegaditas una al lado de la otra entonces como referencia vamos a coser tomando siempre 3 hebras delanteras en este caso a la hora de coser les recomiendo apoyar así la cabeza dejando las hebras delanteras hacia abajo y ahora vamos a tomar uno de los tentáculos vamos a pasar la hebra hacia adelante no y vamos a apoyar así bien pegadito a la hebra a la línea de la hebra delantera no hay y vamos a pasar por acá por la hebra delantera y vamos a tomar los dos lados del tentáculo así y cerramos otra vez pasamos por la hebra delantera acá y tiramos y acá otra vez pasamos por acá y tiramos y yo lo que hago es acá paso otra vez y vuelvo a enganchar acá en la punta para que quede el extremo bien cosido y bien pegadito a la cabeza y una vez que terminamos perdemos el hilo por dentro vamos con la segunda llevamos el último punto hacia la derecha atrás y pasamos acá lo traemos hacia adelante nos apoyamos acá sobre estas tres hebras delanteras y vamos de vuelta enganchamos la hebra delantera y pasamos por los dos lados del tentáculo y tiramos otra vez hebra delantera enganchamos acá de los dos lados y tiramos y acá otra vez hebra delantera pasamos de los dos lados y tiramos y en la misma hebra delantera enganchamos acá bien la puntita para que quede bien bien cosido a la cabeza al finalizar perdemos el hilo por dentro vamos pasando así varias veces y cortamos vamos con la tercera lo mismo último primer punto último a la derecha atrás pasamos la aguja lo traemos hacia adelante y nos apoyamos acá en estas tres hebras delanteras y empezamos pasamos acá enganchamos estos dos lados otra vez vieron que así es más ordenado la costura es como que vamos más tranquila más tranquilo porque sabemos dónde hay que coser no? me acuerdo cuando empecé a mi gurumis esa era una de mis preocupaciones que yo digo estaré cosiendo bien no? y así aquí nos garantizamos de que quede exactamente donde queremos no? bueno acá voy a terminar acá la puntita como hice antes y perdemos el hilo por dentro vamos con la cuarta pasamos para el frente y nos apoyamos acá y vamos con estas próximas tres hebras delanteras también vieron que al hacer esto vamos más rápido porque ya sabemos exactamente dónde que coser entonces no hay que estar chequeando nada mirando el amigurumi si vamos prolijo si nos quedaron a la misma altura nada vamos re bien muy bien terminamos acá y listo perdemos por dentro el hilito y vamos a seguir así con todas las patitas así los tentáculos y listo y listo y listo y listo y listo Gracias por ver el video. 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 Y listo, terminamos de coser los 8 tentáculos de este pulpito. Y así nos queda, ¿ven? Fíjense, queda perfecto, ¿ven? Bien, bien posicionados todos y acá también, fíjense. Por eso es muy buena esta técnica de coser por la hebra de la antena y nos garantizamos que quede perfecto este pulpito. Al bordar a mis gurumis chiquititos como este, así, yo les recomiendo usar hilo de bordar. Porque podemos usar el hilo de 3 hebras negro, que es este, ¿no? Ven que parece que no es muy grueso, pero para este tamaño de mi gurumis es demasiado grueso. Entonces, ahí les recomiendo usar hilo de bordar como este que tengo acá, ¿sí? Que es mucho más finito. Y esto nos ayuda a que el bordado quede más delicado. Cuanto más grueso es el hilo, menos delicado queda el bordado y menos definición tiene, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ingresar por la parte de atrás y... y vamos a salir 3 vueltas arriba de donde están las patitas. 1, 2, 3. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un bordado muy simple, ¿qué es? Vamos a saltar un punto y subir un punto. Y vamos a ingresar acá, ¿no? Y vamos a salir... acá. Entonces, vamos a ingresar un punto más arriba a la derecha y vamos a salir un punto más abajo a la derecha. Y otra vez vamos a volver al mismo lugar que estábamos antes. y venimos de vuelta para acá. Y así nos quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer como unas pestañitas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es... es medio difícil de explicar con las proporciones, pero, en vez de venirnos hasta este punto, vamos a pinchar acá a la mitad, así como en el centro del punto. Y volvemos a salir acá. Cuidado con los tentaculos. Ahí, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otra línea parecida a esta, pero un poquito más arriba. del mismo largo, pero más arriba. Y ahí nos quedaría un ojito, ¿sí? Acá voy a dejar una separación de tres puntos. Uno, dos, tres. Y ahora voy a hacer lo mismo de este otro lado. Entonces, ingreso un punto más arriba, pero esta vez hacia la izquierda, y salgo un punto más abajo, hacia la izquierda. Muy bien. Acá cualquier cosa acomodamos así, porque al ser fino puede que se esconda abajo de la hebra celeste, ¿sí? Bien. Si no, después la acomodamos. Si pasa así, yo lo que hago es intento apoyarla arriba de la hebra celeste. Ahí, ¿sí? Bien. Entonces, ahora volvemos al mismo lugar al principio. Y salimos acá de vuelta. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la mitad. Acá tengo el punto, que si en estos cuatro puntos, pincho en el centro del punto. Y vuelvo acá. Muy bien. Y ahora hago otra línea más. Puede ser arriba o abajo, ¿no? Acá lo voy a hacer abajo, que está más cómoda. Pero bien cerquita de la anterior. ¿Sí? Y voy a salir por acá. Y acuérdense que si se va para adentro, las tiramos para arriba. Y ahí nos quedaría la otra, el otro ojito perfecto. Y así nos quedan los dos. Al terminar, perdemos el hilo por dentro. Así varias veces. Cuidado con los centaculitos. Y listo. Cortamos. Una vez terminados los ojitos, vamos a pintarle para que queden más graciosos las mejillas. Y ahora, miren lo que me conseguí. Marcadores de tela. Esta es una forma de maquillar, de forma permanente, el amigurumi. Esta técnica la aprendí de Bagurumi. Les voy a dejar el link de ella acá. Está en Instagram. Es de Brasil. Síganla. Ella tira un montón de truquitos. Y me gustó la explicación que hizo sobre esto. Así que yo voy a hacerlo acá en este video. Entonces, tenemos estos marcadores, que son marcadores de tela, pero en vez de aplicarlos directo, vamos a usar un pincel y vamos a pintar la punta del pincel y ahora vamos a esfumarlo en el amigurumi. Cualquier cosita, lo que hacemos es cargamos menos. Está muy fuerte y le ponemos, vamos poniéndole menos. Ahí quedaría más suavecito. Acá les diría, les recomiendo más que usar un pincel así, usar un pincel más corto. Que tenga el pelo hasta por ahí nomás. Para que sea más fácil para esfumar. Entonces, le pasamos así y vamos acá esfumando. Perfecto. Y así terminamos de pintar las mejillas de este pulpito. Si queremos colgar el pulpito o usarlo como llavero, pero no queremos usar un llaverito, podemos tejer una cadenita. Entonces, yo acá voy a dejar un pedacito sin tejer y voy a empezar acá y voy a hacer cadenitas. Entonces, tomo el hilo y empiezo a hacer cadenitas y voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, y veintiséis. Y estiro y hago lo mismo, dejo bastante hilo del otro lado, ¿sí? Entonces me quedaría así. Y voy a entrar por el anillo mágico y voy a salir acá al final de la primera vuelta. Ahí está. Y trabo justo porque tengo las cadenitas. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar varias veces desde el anillo mágico al finalizar la primera vuelta. ¿Sí? Así. Y listo. Y ahora pierdo el hilo por dentro. Y ahora tomamos el otro extremo, enhebramos y hacemos lo mismo. Pasamos por dentro y salimos ahí al final de la primera vuelta del anillo mágico. ¿Está cortando? Porque ahí está. Ya pasé varias veces antes. Ahí, ¿no? Y volvemos a entrar. Si nos cuesta pasar para que no quede como muy cargado acá, este hilo lo que podemos hacer es que lo vamos perdiendo varias veces por dentro. Y así lo trabamos. Y así nos quedaría la correa del pulpito. ¿Sí? Entonces, así nos ahorramos de comprar el llaverito que sale, ¿no? Sale un poquito de plata. Si uno, por ejemplo, está emprendiendo y no quiere gastar mucho, en vez de ponerle el llaverito, le pone esto. ¿Sí? Y ya nos queda para colgar. Ya tenemos el pulpito y queda por colocar el lazo. Entonces, acá tengo el pulpito. Yo el lazo lo voy a colocar delante de la correa. Ahí. Para que quede súper gracioso. Miren qué bonito. Ahí. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es voy a pinchar donde está la correa que sería en el anillo mágico. Y voy a salir acá no exactamente al final de la primera vuelta pero cerca, ¿sí? Si se puede. A ver. Ahí va. Al final tuve que ir a pasar por el agujerito. Muy bien. Y acá lo que vamos a hacer es lo que les enseño siempre que vamos a pasar por arriba para trabar el lazo y que quede levantado porque si no, no queda levantado. Entonces, voy a pasar por arriba y repito, paso por el centro y salgo por acá más o menos. Y esto quedaría hacia arriba, ¿sí? Así. Al principio es un poco molesto pero van a ver que queda súper firme. Y ahora voy a repetir otra vez y voy a apoyar el hilo acá del otro costado. Ahí está. Salgo. Ahí va. Ahí va. listo. Si vemos que está medio flojo lo hacemos otra vez, lo pasamos de vuelta, ¿sí? Tres o cuatro veces para que quede bien firme y que el lazo no se mueva. Ahí estamos. Y una vez que terminamos perdemos el hilo por dentro. Varias veces. Y como siempre le digo lo acomodamos un poquito con las manos para que quede perfecto. Y ahí nos quedaría el pulpito con el lacito puesto. Miren qué bonito. ¿Y vieron qué fácil que es tejerlo? Es súper súper sencillo. El pulpito para mí es uno de los amigurumis más fáciles de hacer y es más este patrón que estoy haciendo acá con ustedes es uno de los primeros patrones que publiqué en mi blog y fue uno de los primeros amigurumis que hice. Al principio me costaba mucho tejer amigurumis. Ya les voy a contar bien la historia. Entonces quise hacer varios patrones que eran muy complejos no me salían volví a empezar de cero y lo primero que hice fue hacer amigurumis con formas muy muy básicas y este era uno de esos patrones que hice porque vieron que es muy sencillo en comparación por ejemplo con el osito o la chanchita entonces empecé por algo muy muy básico como este hermoso pulpito. Espero que les haya gustado haber tejido este pulpito conmigo y que hayan disfrutado haberlo hecho haber aprendido a hacer estos ojitos y haber hecho el lacito el lacito lo pueden hacer también no lo pueden hacer pueden inclusive pegarle un lacito hecho con cinta no se preocupen si no les sale todo lleva su aprendizaje entonces si no va lo dejamos momentáneamente ponemos otra cosita ¿no? nos las ingeniamos hasta que le agarremos la vuelta ¿sí? pero no se frustren si les gustó este video y quieren más videos tutoriales para principiantes como este déjenle un gran like a este video para que yo lo sepa y siga subiendo videos tutoriales para principiantes tengo muchos patrones guardados así que me encantaría poder compartirlo con ustedes y aprender juntas y juntos si les gustan mis videos tutoriales y si les gustan mis videos sobre cómo emprender tejiendo mis gurumis pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que youtube les avise cuando estoy subiendo un video nuevo usualmente son los días jueves también pueden seguirme en todas mis redes sociales acá abajo les voy a dejar instagram tiktok facebook estoy en todos lados y en cada lugar comparto cosas distintas en tiktok subo videos cortitos en facebook y en instagram subo estos patrones escritos y hago reels y cosas divertidas así que si quieren pueden seguirme en la red social que más les guste que van a aprender muchas cositas y recuerden que en facebook está el grupo la casita tejida de vivir vintage que es un grupo privado donde ustedes pueden mandarme sus fotos que yo siempre las pongo al final de mis videos y también yo les comparto les voy adelantando los próximos proyectos que se vienen en el canal les voy mostrando e inclusive las hago y los hago participar como hice hace unos días donde les mostré parcialmente un proyecto que se viene y les pedí a ustedes que determinen algunas cosas del patrón así que si quieren participar de lo que sería la creación de los amigurumis pueden ingresar a ese grupo las y los espero espero que hayan disfrutado de haber tejido este hermoso pulpito conmigo muchas pero muchas gracias por acompañarme gracias por comentar mis videos gracias por suscribirse a mi canal lo valoro muchísimo y gracias por tejer mis patrones muchas pero muchas gracias y será hasta la próxima chau 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 chau